¿Cuál fue la primera vez en varios meses, en muchos meses, prácticamente en lo que va del año, las ventas estuvieron por arriba de las expectativas. La verdad que teníamos esperanza en que diciembre fuera un mes bueno, después de tantos meses malos. Realmente estuvo bien, las ventas estuvieron de acuerdo a las expectativas, un poquito por arriba incluso, aunque por debajo de lo que fueron el año pasado. Claro, es entendible, pero digo, ustedes temerosos, cuando comenzaron a ver este volumen de gente volcada en las calles, en los locales, ¿realmente los alegró? Sí, por supuesto, aparte fue de gran ayuda, tengamos en cuenta que la mayor parte del comercio estaba en una situación muy, muy preocupante, sigue estando en una situación muy preocupante y estas ventas de diciembre, de la fiesta, realmente ayudaron a cubrir cuentas pendientes, más que nada. ¿No se pudo haber dado porque el comerciante quería, necesitaba vender y la gente necesitaba un mimo también, hacerse un mimo, regalar? Sí, la gente necesitó, se liberó, digamos. De hecho, hubo reuniones familiares, cosa que hacía muchos meses que no la sabía. Hubo regalos y regalos importantes, o sea, creo que se regaló mercadería y regalos de más valor que el año pasado. A lo mejor en menos cantidad, pero en más valor. Bueno, ¿y eso tiene que ver también con el Ahora 12, que se lo extendió? Sí, aunque no influyó mucho, por ejemplo, en indumentaria, en casado, en muchos rubros, no hubo mucha compra con Ahora 12, sí hubo mucho con débito. O sea, el débito esta vez fue la estrella, ¿no? De la venta, se utilizó mucho el débito y un poco menos las tres y las seis potas. Ahora, lo que notamos es que todos con los protocolos siempre cuidándose y cuidando a los clientes también, ¿no? Sí, el comercio fue muy responsable en la atención al público y el público se manejó en general de manera también muy, muy responsable. Bueno, muchas filas, eso es lo que se notaba y que por ahí alegraba, ¿no? Si bien la espera por ahí era un poco incómoda, saber que estaban esperando para comprar, creo que ver entrar un cliente por la puerta es algo satisfactorio. Sí, aparte, digamos que estábamos un poco desacostumbrados, o sea, lo que era natural dejó de serlo y de pronto nos encontramos con un diciembre que hasta este momento funcionó bastante bien. Bueno, el cierre seguramente no va a ser todo lo que fue las ventas navideñas y posiblemente el mes dé bastante más abajo que lo que dio las ventas navideñas, pero la verdad que estamos contentos, en general el comercio está contento porque necesitábamos un poquito de oxígeno y estas fiestas lo han dado.